Es un gusto saludarles con la más cordial bienvenida a su programa Barra Sabatina de Telebachillerato en este primer sábado de septiembre, compartiéndoles información sobre fechas relevantes como el Día Internacional de la Beneficencia, el Día Internacional de la Mujer Indígena y el Día Internacional de la Alfabetización. Además de ser mespatrio, es el mes en el que celebraremos el 43 aniversario del Telebachillerato de Veracruz, pues desde su creación en 1980, nuestro subsistema ha acercado la educación del nivel medio superior a jóvenes veracruzanos y ha contribuido a que continúen sus estudios del nivel superior. Parte de nuestra labor te presentamos en la siguiente información. Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel Ortega y aquí te presentamos las noticias generadas de la Comunidad Educativa de Telebachillerato para este sábado 2 de septiembre de 2023. Empezamos. Más de 4,500 docentes tebanos se capacitan en academias y colegiados. Supervisores de Telebachillerato reciben información para este ciclo escolar. Taller de Lengua Totonaca en el Teba, Polutla. En días pasados, un poco más de 190 docentes de todo el estado se capacitaron en la ciudad capital. Recibieron información sobre la nueva forma de abordar contenidos y la oferta pedagógica que propone la nueva escuela mexicana. Ahora estos mismos capacitadores replicaron esta información en cada una de las 38 zonas del estado. Veamos la información de la sede Jalapa C en el bachillerato Emiliano Zapata del municipio de Coatepec. 38 sedes en todo el estado reunieron a más de 4,500 docentes para implementar la segunda fase de capacitación. Esto gracias a que más de 190 docentes de todas las supervisiones escolares recibieron información sobre las diversas unidades de aprendizaje curricular que implementa la nueva escuela mexicana para primer semestre. El objetivo es conocer los nuevos lineamientos que nos marca el marco curricular común para poder aterrizarlos de la mejor manera en nuestra labor docente. El objetivo es más que nada sistematizar lo que hemos venido trabajando en TEBA ya con los nuevos conceptos, los nuevos enfoques y pues eso, sistematizar, es poner pues cada cosa en su lugar, ¿no? Pero sin embargo el trabajo que venimos realizando desde siempre en comunidades pues es prácticamente lo mismo, nada más con nuevos conceptos que tenemos que adaptar a nuestra práctica. Los trabajos colegiados y las academias son actividades que ayudan a los docentes a planificar, coordinar y estructurar actividades que funcionen como herramientas de aprendizaje. Pues yo creo que uno de los principios que maneja precisamente la nueva escuela mexicana es que el conocimiento se tiene que democratizar, ¿no? Que el conocimiento tiene que hacer algo social precisamente para construir las bases de la sociedad. Se decía que con el modelo anterior el Mepeo, se trabajó el enfoque por competencias. Actualmente se busca que el conocimiento sea, sirva precisamente para el crecimiento de las comunidades en donde estamos. Estamos tratando de que los conocimientos que ellos van adquiriendo los puedan aplicar y al aplicarlos obviamente tienen ese beneficio. La escuela mexicana pues es básicamente eso, ¿no? Estos proyectos ya los estamos llevando a cabo, ¿no? Y se están sacando hacia la comunidad. Estamos tratando de vincular la escuela con la comunidad. La Dirección General de Telebachillerato, a través de su capacitación continua, tiene como objetivo preparar a los docentes y actualizarlos de tal manera que las nuevas disposiciones oficiales sean fácilmente aplicables al quehacer docente. Prácticamente no es nada nuevo. Solamente tenemos que adaptarnos a esta nueva modalidad de trabajo con estas nuevas guías didácticas que al final de cuentas pues vamos a hacer la vinculación de lo que es escuela-comunidad para enriquecer el trabajo. Insisto, esa es la intención, que los jóvenes sean el principal motor por el cual como docentes nosotros también nos podamos desenvolver dentro del aula. Pues yo creo que cada uno hace aportaciones, cada uno comenta experiencias, vivencias y pues de acuerdo a eso pues cada uno de nosotros también al mismo tiempo regresa a su centro para poder ir mejorando día con día. Tebae me llena de orgullo. Los supervisores tebanos son los encargados de atender las necesidades administrativas de cada centro que contiene su zona. Su labor demanda que estén actualizados en todos los procesos que se aplicarán en el subsistema. Aquí está la información sobre la capacitación que recibieron las y los supervisores escolares. En el marco de la integración del Proyecto Educativo Federal de la Nueva Escuela Mexicana y como anualmente se acostumbra, se llevó a cabo en la capital del estado la reunión de supervisores de telebachillerato, en la cual se dieron cita a representantes de cada una de las 38 zonas de supervisión que se ubican a lo largo del territorio veracruzano. Estas vías que ustedes ya conocen, las siete vías que ya tenemos un calendario de distribución, siete vías, tres físicas y dos virtuales, se les van a estar haciendo llegar a sus zonas conforme al calendario que ya expusimos. Por eso estamos aquí, por este gran esfuerzo de los maestros que lograron hacer posible esto, pero que también conlleva cambios en el área administrativa y de control escolar. Entonces iremos platicando con ustedes hacia dónde vamos a ir encaminados para en conjunto encontrar las respuestas necesarias para poder facilitar el tránsito, que ese es el objetivo principal de la NEM, el libre tránsito de los jóvenes de un subsistema autónomo. Ese es el gran reto que nos pone la Nueva Escuela Mexicana. Pues yo creo que nosotros somos un subsistema privilegiado, dado que la naturaleza de telebachillerato es en sí la realización de proyectos dentro de nuestros centros. Muchos de nuestros planteles ya realizan proyectos productivos que tienen un alto nivel de maduración y así está basada la Nueva Escuela Mexicana, en la elaboración de proyectos que den resultado a problemáticas sociales. La reunión abordó temas que competen a las diversas oficinas que hay en la Dirección General de Telebachillerato, tales como el Departamento de Supervisión Escolar, quienes actualizaron los procesos administrativos, la Subdirección Técnica, que rindió cuentas sobre las guías didácticas o el Departamento Técnico-Pedagógico, que mostró el nuevo enfoque educativo para este ciclo escolar entrante, entre otros asuntos que dictaron los departamentos de nuestro subsistema. Con eso es más que suficiente un cambio profundo y transformador de la sociedad, porque vuelvo a decir, si se cambia la educación, cambia la sociedad positivamente, y eso es parte de lo que queremos que suceda y por eso está loco. La Dirección General de Telebachillerato de Veracruz se apoya de oficinas especializadas en temas que atañen a la educación de las y los jóvenes tebanos. A continuación, la maestra Jessica Barreto nos explica brevemente las funciones del Departamento de Desarrollo Educativo. Veamos. Esta oficina se encarga principalmente de desarrollar los cursos de formación docente en sus tres líneas de trabajo, en la de profesionalización docente, capacitación para cada uno de los docentes, y la formación continua. Normalmente son los cursos tipo MOOC que son los que trabajamos. Ese es uno de los programas que trabaja esta oficina. Otro de los programas es Seguimiento de Estudiantes de Egresar, que también hacemos investigaciones acerca de las características que tiene nuestro estudiantado y la manera en cómo transita a través del telebachillerato y se incorpora ya sea a estudios superiores o al trabajo productivo. También contamos con los programas de OEPSI que trabajan cuestiones de orientación educativa, de tutorías, en cuestiones de los recursos socioemocionales. Tenemos otro programa que es el de Leo, que este implementa principalmente el año pasado salas de lecturas y trabajan algunos concursos o certámenes de oratoria, de ensayo, y con los estudiantes trabajamos y con los docentes trabajamos muy bien. Contamos también con otro programa que es Líderes Pares en vinculación con CESBER, con la Secretaría de Salud. Nos apoya con el trabajo de algunos líderes chicos, líderes en las escuelas, para poder dar orientación en distintos temas de la juventud y trabajar directamente entre pares. Por ejemplo, trabajan cuestiones de sexualidad, trabajan cuestiones de autoestima, son una gama de temáticas que a ellos les van a apoyar y que la Secretaría de Salud va a ir detectando en qué temas se dan ciertas situaciones y acude con especialistas para atender este tipo de situaciones. El telebachillerato de Veracruz promueve el desarrollo integral del estudiante. A través de la zona escolar Papantla, se puso en marcha el taller Rescate de la Lengua Tutunacú. Uno de los centros donde se lleva a cabo esta actividad es Polutla. Aquí, los jóvenes, a través de juegos, refuerzan el aprendizaje de esta lengua. Veamos cómo están trabajando. ¡Gracias! 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 De que se hiciera esto como un taller para que todos ustedes se apropiaran más de lo que es la riqueza cultural que tiene la región del Totonacá. Gracias a cada uno de ellos. Gracias a cada uno de ustedes, de sus papás, porque nosotros, sin el apoyo de los padres de familia, no podemos hacerlo. ¡Gracias! 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 y animales más comunes. Traen 18 cartas de su nombre y el dibujo. ¡Cayal! ¡La tortuga! ¡Bash! ¡El puerco! ¡La izquierda, derecha, 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 ¡Más puercas, sí! En este mes de septiembre, el Telebachillerato de Veracruz cumple 43 años de haber sido fundado y para celebrarlo hemos preparado un compendio con lo más relevante en la historia de nuestro subsistema. ¡Veamos! El Telebachillerato de Veracruz se fundó el 22 de septiembre de 1980. Sus iniciadores fueron los maestros Tomás Rodríguez Pasos, Alberto Ruiz Quirós y Vicente Suárez Ortiz, quienes contaron con el invaluable apoyo del entonces gobernador licenciado Rafael Hernández Ochoa. Su objetivo, brindar educación media superior a los jóvenes de las zonas marginadas de nuestro estado que no tenían acceso a este nivel. El Telebachillerato emprende sus actividades con 40 centros de estudio, 1,400 estudiantes, atendidos por 43 maestros y 16 trabajadores en oficinas centrales, mismos que realizaron las primeras grabaciones, llamadas teleclases, contando con el apoyo del personal de la recién creada televisora estatal Canal 4+, y utilizando sus instalaciones para su transmisión. En la actualidad, se ha extendido también a las zonas urbanas de algunos municipios. En las próximas semanas, seguiremos informándote un poco más sobre la historia del Telebachillerato de Veracruz, subsistema pionero a nivel nacional en educación media superior. Hasta aquí las noticias del sector educativo. Yo soy Emanuel Ortega y te invito a que continúes viendo La Barra Sabatina. La Barra Sabatina La Barra Sabatina En Telebachillerato, estamos comprometidos con la educación. Por ello, también te presentamos a los alumnos que participaron en el concurso Letras en la Ciencia. Mi nombre es Mirna Yamile de Hernández Anzures. Me gusta leer. Entonces, lo que yo hice fue entrar a la convocatoria. Hice mi reseña. Fue microorganismos del libro El mundo de los microbios de George Dreyfus Cortés. A mí me gusta mucho todo lo que se relaciona con la química, la biología. Mi experiencia fue que yo tenía la idea de lo que era una reseña, pero no sabía cómo estructurarla. Agradezco a mi asesora, la maestra Magali Loesa Franco y la maestra Rocío del Pilar Viramontes González que estuvieron conmigo y me apoyaron en el momento de estructurar mi reseña y al momento de grabar mis videos. Me puse nerviosa al estar frente a una cámara. Leer te da muchos conocimientos, aprendizajes y te permite conocer, viajar, descubrir. Hago una extensa invitación a todos los jóvenes a que se motiven a leer y se inscriban en estas convocatorias porque a pesar de todos los nervios al estar frente a una cámara, nos divertimos y seguimos aprendiendo. Mi nombre es Yatsiri Matla, Colorado. El título de mi reseña es El futuro de las tortugas marinas que viene de las tortugas marinas en nuestro tiempo de René Márquez. Nos habla de cómo cuidar a las tortugas marinas no solo ahorita sino para un futuro evitando la contaminación, el comercio de ellas, cuidando su unidación para que estas puedan reproducirse porque están en peligro de extinción. Desde que la maestra nos dio la convocatoria pues como que nos llamó la atención porque pues nunca habíamos hecho esto entonces fue como una nueva experiencia o un nuevo reto. Fue muy difícil elegir el tema porque todos estaban muy interesantes pero me llamó más la atención el de las tortugas marinas porque no lo conocía me llamó me llamó la atención descubrir cosas nuevas. Fui escribiendo mi reseña poco a poco poco a poco y me gustó y quedó un poco larga y también el video pues al principio era nerviosismo entonces era de grabar y grabar pero me gustó y fue algo divertido. Pues en una sería evitando la contaminación de los ríos porque pues llegan al mar donde pues habitan. En otra sería cuidar su anidación el lugar donde viven evitando pues construir carreteras cerca de donde habitan y pues también evitar el comercio. Agradezco a mis maestros por permitirnos estar aquí por brindarnos su apoyo y también a mis compañeros también agradezco a mis padres por brindarme su apoyo desde toda la vida y también a la dirección general de telebachillerato que me hizo llegar hasta aquí para hacer esto posible. Mi nombre es Ulises Uriel Servina Bundio. Mi curiosidad ha siempre sido apasionarme por la lectura. El título de la reseña es Nebulosas Planetarias. Hubo bastantes temas que me llevaron la atención. Fue difícil encontrar el cual se encajaba en mí ya que estaban algunos muy interesantes como las bombas atómicas que bastante me gustó. También Albert Einstein y sus memorias. El que más me agradó fue el de Nebulosas Planetarias de la obra científica Las Nebulosas Planetarias La Hermosa Muerte de las Estrellas de las autoras y astrónomas Julieta Norma Fierro Guzmán y Silvia Torres Castilleja. Al momento de hacer la lectura fue un proceso bastante divertido en tiempos de Semana Santa. Ese fue el tiempo en que lo hice ya que me tomé toda la libertad y el tiempo para leerlo. Doy gracias a mis profesoras que fueron la maestra Irma la maestra Rocío y la maestra Verónica. Ante la maestra Irma y la maestra Rocío pude estructurar bien mi reseña como verificando qué errores tenía en el proceso que se estaba llevando. Al momento de hacer el video tuve apoyo ante mis maestras e incluso compañeros de clase que ellos me ayudaron. Invito a que los estudiantes lean artículos de divulgación científica como otras lecturas que sean de su agrado. Al momento de leer textos de divulgación científica podemos conocer nuestro mundo y adquirir conocimientos de años en tan solo meses o incluso semanas. Pero es muy importante leer ya que eso cultiva nuestro vocabulario como también nuestro aprendizaje. Mi nombre completo es Milka Yaretmore Hernández siempre he tenido en cuenta que la base fundamental es el conocimiento ya que somos adolescentes necesitamos prepararnos para nuestro futuro. La reseña se llama El abaco, la lira y la rosa escrita por José Luis Díaz. A pesar de que había diversos temas el que más me llamó la atención fue El abaco, la lira y la rosa ya que no nada más abarca la ciencia sino también la sabiduría y el arte. Son temas que casi no leemos y piensas que pueden ser complejos o tediosos. Sin embargo al adentrarte al tema te darás cuenta que es un mundo de información la cual está llena y repleta de conocimientos que van a servir para forjar tu futuro. El elaborar el video fue un poco complejo porque se me dificultó y nunca había estado ante una cámara pero también fue divertido ya que al estar intentando buscando soluciones escribiendo en el pizarrón y estructurando mi idea le vas agarrando sentido. Agradezco a mi asesora Magali ya que fue la que se dio el tiempo de estarme apoyando para poder estar aquí y también agradezco al Telebachiderato por darme la oportunidad de participar en este tipo de eventos. Hago la invitación a todos los jóvenes del Telebachiderato a seguir leyendo para seguir aprendiendo. ¡Gracias! La coma Se utiliza para marcar pequeñas pausas en el discurso. Las reglas para su uso son las siguientes. Separa elementos de una serie de palabras, frases u oraciones. Cuando separa oraciones puede anteponerse a las conjunciones. Veámoslo. Para realizar su trabajo no solo consultó periódicos, libros y manuales sino también recurrió al trabajo de campo. Observemos otras normas para utilizar la coma. Aísla elementos secundarios que aclaran o explican algo sobre el discurso principal. El niño cuya madre no vino tuvo una enorme desilusión. se utiliza en oraciones elípticas en las cuales indica que se ha omitido un elemento. Pedro tiene tres mochilas marco una. Cuando una oración subordinada se antepone a la principal se separa con coma. Después del coloquio nos veremos. Se utiliza coma después de los siguientes adverbios o locuciones adverbiales. Además, por otra parte, asimismo, no obstante, sin embargo, por último, en consecuencia, a pesar de todo, dicho de otra manera, o sea, a la postre, por ejemplo, etc. También se pone coma después de las conjunciones adversativas, si no, pero, y aunque. Si las oraciones son muy largas. El Día Internacional de la Mujer Indígena se celebra cada 5 de septiembre con el objetivo de rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo, pues han sido una parte muy importante en las luchas de sus pueblos. Son conocidas como garantes de la cultura y juegan un papel fundamental en sus familias y comunidades. Nuestra comunidad tebana reconoce su presencia y en la sección de cultura se resalta el valor de sus lenguas al presentar, además del saludo en distintas lenguas, algunas participaciones de alumnos que valoran y practican su lengua materna. Hoy, rumbo al 43 aniversario, además de extender una invitación cultural. Estamos por cumplir 43 años de la fundación del Telebachillerato de Veracruz. Para festejar este acontecimiento y resaltar las bondades de nuestro subsistema, hacemos mención especial a la importancia de las actividades de paraescolares, aplicadas a las artes plásticas y literatura, canto y deportes, manualidades y cocina, entre otras cosas. Siendo parte del plan de estudios, están pensadas en crear un equilibrio entre la adquisición del conocimiento, el esparcimiento y la integración del grupo. Acciones que propician un mejor rendimiento escolar de los jóvenes. Hola a todos, mi nombre es Evelyn Morales Hernández y soy estudiante del Telebachillerato de Colonia Manuel González, municipio de Centra, Veracruz, con clave de trabajo 30ETH-0184T, zona escolar Huatuzco. Actualmente, curso el cuarto semestre Grupo B y debo decir que ha sido un camino lleno de aprendizaje y momentos increíbles. El ciclo pasado tuve la experiencia de participar en un concurso de cuentos organizado por la empresa Cafenium, en el cual obtuve el tercer lugar. Fue una experiencia realmente bonita y debo agradecer el apoyo a la profesora Luz del Carmen Murillo Tecalco y al coordinador, el profesor Hilario Luna López. Debo mencionar que las materias que más me apasionan son las matemáticas y la literatura. Estas asignaturas han sido fundamentales en mi desarrollo tanto académico como personal. A través de ellas he adquirido conocimientos que me ayudan a crecer y enfrentar los desafíos de día a día. Pero no todo gira en torno a los estudios. Para desestresarme y sentir la adrenalina joder por mis venas, me gusta participar en el paraescolar de fútbol. Es una actividad que me brinda momentos de diversión y también me ayuda a encontrar un equilibrio entre mi vida académica y mis momentos de esparcimiento. Una de las cosas que más valoro de mi estancia en el telebachillerato es la gran diversidad de maestros que he tenido. Cada uno de ellos tiene su forma peculiar de compartir su conocimiento y enseñanzas, lo cual me ha permitido aprender desde distintas perspectivas. Agradezco su atención y les deseo a todos mucho éxito en sus propias experiencias educativas. Sigan desarrollando su actividad alumnos tebanos. Pongan todo su esfuerzo y empeño en lo que realizan, ya que su formación representa estrategias para enfrentar los retos del futuro. Preparemos con ánimo de festejar un año más de nuestro subsistema Telebachillerato de Veracruz. Del Náhuatl, Xali, Arena, Apan, Arroyo, lugar o manantial donde brota el agua en la arena. Para conocer las culturas que albergaron al estado de Veracruz, así como la geografía que habitaron los pueblos prehispánicos, el Museo de Antropología de la Ciudad de Jalapa es el lugar ideal para conectarnos con el tiempo y espacio. Visitar el Museo de Antropología de Jalapa es vivir una experiencia que nos enfrenta con nuestro pasado. Recorrer sus salas, galerías y patios es adentrarse en un universo multidimensional, volver al origen ancestral para, en un tiempo sin tiempo, hablarnos de tú con los dioses. El Museo de Antropología de Jalapa nació hace más de 50 años. El antecedente del Museo de Antropología de Jalapa se remonta al año de 1947, cuando el gobernador del estado, Adolfo Ruiz Cortines, crea el Departamento de Antropología adscrito a la Dirección General de Educación. En aquella época, el museo se ubicó en la calle de Zamora y fue enriquecido por materiales provenientes de las exploraciones arqueológicas que se estaban llevando a cabo en el estado de Veracruz. En 1957, siendo el rector de la Universidad Veracruzana, el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, gestionó con el gobernador del estado de Veracruz, el licenciado Antonio M. Quirasco, para que el Departamento de Antropología se incorporara a la universidad, creándose así un museo, un instituto y una escuela de antropología, más adelante facultad y pone al frente de estas entidades al maestro Alfonso Medellín Zenil. En este mismo año, la Veracruzana suscribió un convenio con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en el cual este último concede a la universidad el permiso de exploraciones y reconstrucciones arqueológicas, además de crear una sección de arqueología del museo que permita exhibir las piezas más importantes de la entidad. Para albergar tan vasta colección y ofrecer las condiciones ideales para su custodia, exhibición y estudio, la UVE construye un edificio en los terrenos que le habían donado los ejidatarios del Molino de San Roque. El proyecto arquitectónico se basó en las necesidades señaladas por el maestro José Luis Melgarejo Vivanco. Aquella primera construcción circular diseñada por el arquitecto Sergio Besnir ofrecía 1,500 metros cuadrados para exposición y abrió sus puertas el 20 de noviembre de 1960 durante el sexenio del licenciado Antonio M. Quirasco y el rectorado del maestro Gonzalo Aguirre Beltrán. El entonces presidente Adolfo López Mateos inauguró la primera sala del museo. El segundo edificio, similar al primero, se construyó en 1966 para albergar material arqueológico y etnográfico. En 1985, el gobernador Agustín Acosta Lagunes, en el mismo terreno, dio inicio a la construcción de un nuevo edificio, más grande y con los requerimientos adecuados para custodiar y difundir el patrimonio arqueológico de Veracruz. Finalmente, se obtuvo un área de 13,500 metros cuadrados de construcción, de los cuales 9,000 corresponden a la exhibición permanente. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto norteamericano Raymond Gómez del despacho Dorrell M. Stone de Nueva York. El 30 de octubre de 1986 fue inaugurado lo que hoy conocemos como el Museo de Antropología de Jalapa. El área de exhibición del MAX comprende 18 galerías, 6 salas y 3 pérgolas y abarca más de 3,000 años de historia siguiendo una progresión basada en aspectos cronológicos, geográficos y culturales. El inicio de la extensa galería, el primer patio y dos salas contiguas conforman la sección de la cultura madre de Mesoamérica, los Olmecas. En esta sección se muestra la colección de esculturas más importante del mundo. Entre las piezas expuestas destacan siete cabezas colosales de San Lorenzo, relieves, tronos y una colección de impresionantes máscaras y el maravilloso Señor de las Limas. ¡Gracias! La parte central del museo exhibe las piezas arqueológicas pertenecientes a las culturas del centro de Veracruz. Sus antiguos pobladores pertenecieron a diversos grupos étnicos y se desarrollaron en épocas distintas. En esta área podemos apreciar diferentes estilos cerámicos y escultóricos. Entre estos destaca la cerámica de Elsa Potal con sus caritas sonrientes sus extraordinarias diosas las Iguateteotl mujeres muertas en el parto que acompañan al sol en el ocaso. Murales polícromos de las higueras los dioses narigudos de remojadas las urnas funerarias así como los conjuntos de yugos hachas y palmas el ship etotec nuestro Señor el desollado. A continuación está la sala de osteología en esta galería encontramos una de las formas más importantes de conocer las características de las poblaciones desaparecidas a través de los restos óseos con ello podemos percatarnos de los cambios morfológicos que sufrieron los huesos por las tradiciones culturales tales como la deformación craneana tabular erecta y la tipo zapotal así como cráneos con mutilación dental y figurillas cerámicas que ejemplifican las cunas utilizadas para deformar la cabeza de los niños en la misma sala se encuentran tipos de entierros practicados en el área cultural mesoamericana en la parte final del recorrido se encuentra la sala huasteca donde encontraremos una muestra de la cultura que floreció en el norte del estado de veracruz en ella se exhiben esculturas elaboradas con piedra arenisca en donde se representan personajes como la diosa tlazolteotl los viejitos el jorobado las figuras del sol y la luna y el dios tlaloc también observamos la cerámica de esta zona que se caracteriza por sus formas particulares como la antropomorfa zoomorfa y fitomorfa asimismo los trabajos realizados en concha cobre oro y turquesa finalmente podemos observar reproducciones de los códices de cinco regiones del estado de veracruz elaborados entre los siglos 15 y 16 de izquierda a derecha están los códices de chiconquiaco coacoatzintla tuxpan misantla y chapultepec el museo de antropología de jalapa de la universidad veracruzana ofrece la oportunidad de viajar en el tiempo de la mano con nuestras culturas ancestrales desentrañar sus secretos y reconocer nuestro presente a través de nuestro pasado los fines de semana el max también brinda un espacio cultural a niños al igual que adultos con charlas sobre tópicos culturales de la ciencia y conciertos entre otras actividades otra opción es visitar el max a través de un recorrido virtual en 360 grados en la misma página de internet del museo de jalapa universidad veracruzana puedes acceder desde donde te encuentres continúa compartiendo tus materiales audiovisuales con los que nos ayudas a seguir mostrando la grandeza de nuestro subsistema tebaeb recibimos tus fotografías audios y videos al correo barra sabatinatebaeb arroba mcf.gov.mx les daremos difusión sigamos en la barra sabatina en su trigésima quinta emisión del año 2023 la idea de celebrar un día de la mujer rural surgió durante la cuarta conferencia mundial sobre la mujer organizada por la ONU y celebrada en Pekín en 1995 y año con año se celebra en alrededor de 50 países de todo el mundo la recopilación de estadísticas específicas sobre género de los últimos años ha confirmado dos cosas la mayoría de las personas pobres del mundo son mujeres y ellas tienen la abrumadora responsabilidad de alimentar a hombres y niños hambrientos cultivan cosechan y cazan o pescan los alimentos para la familia llevan agua y leña a la casa y preparan y cocinan los alimentos donde las personas rurales pobres tienen suficiente para comer es en gran medida muy a menudo gracias al esfuerzo aptitudes y conocimientos de las madres esposas hermanas e hijas pese a esto estas mujeres son las últimas que tienen acceso a los recursos a la capacitación y a los préstamos financieros en muchos países las dificultades de las mujeres rurales están empeorando conforme los hombres jóvenes y en buenas condiciones físicas parten hacia las ciudades a buscar trabajo las mujeres las mujeres que quedan en sus localidades luchan por criar a sus hijos y hacerse cargo solas de sus fincas hoy en día en algunas regiones de áfrica el 60% de las familias están a cargo de las mujeres en este mes de septiembre también celebraremos el día internacional de las lenguas de señas conozcamos la lengua de señas mexicana y favorezcamos la inclusión hola hoy vamos a aprender saludos hola buenos días buenas tardes buenas noches ¿cómo estás? bien mal regular nos vemos nos vemos mañana adiós gracias y muchas gracias la curiosidad acerca de lo que sucede a nuestro alrededor y relacionar el conocimiento con la vida cotidiana y nuestro propio ser es la forma más eficaz de entender a las ciencias naturales tal es el caso de la biología ciencia que se encarga del estudio de la vida todo conocimiento todo conocimiento implica un proceso un proceso destinado a explicar fenómenos mediante una serie de pasos para establecer relaciones entre ellos y explicar fenómenos físicos que permitan obtener conocimientos útiles para el hombre en la biología en la biología utilizamos el método científico como recordarás este método implica el planteamiento de un problema la observación del mismo la elaboración de una hipótesis la experimentación y finalmente la elaboración de la teoría y leyes en este vídeo te presentamos un estudio de investigación sobre un problema de salud pública la influenza en un primer acercamiento este planteamiento te permitirá identificar las características del conocimiento científico y su relación con algunas áreas de estudio que ocupan a la biología veamos primer caso de pandemia del siglo XXI México y el mundo entero enfrentaron uno de los mayores desafíos sanitarios en la historia de la humanidad causado por el virus AH1N1 manifestándose como una infección respiratoria aguda conocida como influenza cuya agresividad y mortalidad se propagó rápidamente por el planeta declarándose una pandemia en el mes de abril de 2009 cuadros clínicos caracterizados por la manifestación abrupta de fiebre dolor de cabeza escalofríos dolor de garganta inflamación de las fosas nasales y eventos de tos entre otros síntomas indicaba un posible diagnóstico de influenza que por ser inusual en la temporada que se manifestó fue considerada como atípica es por eso que en los meses de febrero marzo y abril del mismo año las autoridades sanitarias del país incendian la alerta debido al aumento en el registro de cuadros gripales que se iban presentando con el posible deceso en algunos casos dada las características descontroladas de manifestación y propagación de la enfermedad se generaron las preguntas de qué virus se trataba cuál sería el tratamiento efectivo situación que movilizó el envío de muestras al centro para el control y prevención de enfermedades con sede en Georgia Estados Unidos para su análisis pruebas de caracterización genética antigénica de resistencia viral y serología confirmaban la presencia del virus de influenza variedad AH1N1 el primer caso detectado fue un niño de 5 años residente de la localidad La Gloria municipio de Perote del estado de Veracruz en el mes de abril de 2009 este niño también fue o es conocido como niño cero en México las enfermedades infectocontagiosas como la influenza detectadas en clínicas o centros hospitalarios de primer segundo o tercer nivel son reportadas a la USMI Unidades de Salud Monitoras de Influenza del Sistema Nacional en México un problema de salud cuya literatura científica refiere al desarrollo de un proceso viral de rápida propagación y resistencia a la medicación disponible es lo que potenciaba el problema La bibliografía científica ha descrito tres tipos de virus de la influenza el tipo A que se relaciona con pandemias que ha padecido la humanidad y la capacidad de incidir sobre otros seres vivos el tipo B relacionado con pandemias que exclusivamente afectan al hombre y el tipo C relacionado con gripes comunes Estructuralmente el virus del tipo A se caracteriza por la presencia de una cadena sencilla de ácido ribonucleico cubierta por una envoltura que proyecta tres proteínas transmembranales matriz M M1 y M2 una hemaglutinina H y una neuraminidasa N pudiendo presentar hasta 144 variantes virales históricamente 10 pandemias de influenza han asolado a la humanidad una de ellas fue la que causó la muerte de millones de personas en España entre los años 1918 y 1919 por ello en el año 2009 se confirmó que la cepa del virus en estudio correspondía a una variante de la influenza española por la rápida propagación que tenía el brote actual obligando a la Organización Mundial de la Salud a emitir la emergencia por posible pandemia de ahí la implementación de medidas de control internacional extremas para prevenir y evitar resultados catastróficos estamos a 10 años del suceso que por fortuna no tuvo mayores consecuencias gracias a las medidas sanitarias asumidas y al desarrollo de fármacos específicos sin embargo el problema continúa latente por la alta capacidad de mutación de los virus con la posibilidad de generar variantes más agresivas y resistentes a los fármacos elaborados hoy día para contrarrestar sus efectos es un gusto saber de ti continúa enviándonos tus comentarios y aportaciones a través del correo electrónico y la red social que aparecen en pantalla vamos a una pausa y en breve continuamos exitoso el mundo pues visite la visita 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 Gracias. ¿Qué son los errores de pensamiento? ¿Qué son los errores de pensamiento? ¿Qué son los errores de pensamiento? Tenemos una base y cuando somos adultos puede pasar que también tengamos el error, generemos nuevos errores de pensamiento. ¿Qué son los errores de pensamiento? ¿Qué son los errores de pensamiento? Los errores de pensamiento son interpretaciones que vamos haciendo de todo lo que nos pasa. El principal problema que nos generan los errores de pensamiento son trastornos psicológicos. Que puede ser desde una depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, diferentes tipos de problemáticas. Porque al tener un error de pensamiento y vivir con él, nosotros desarrollamos un estado emocional negativo. Y esto, si es constante y lo confirmamos todo el tiempo, ya no estamos disfrutando el día a día. Y esa es la consecuencia. Que de repente estamos viviendo de forma automática sin disfrutar lo que hacemos todos los días. Y las enfermedades psicosomáticas y las enfermedades psicosomáticas se producen de esta manera. O sea, tenemos pensamientos que nos generan una reacción fisiológica, pero no atendemos el pensamiento, no lo cambiamos. Y la reacción fisiológica se gesta de manera constante en el tiempo hasta que el cuerpo se enferma. Las interpretaciones cognitivas, que son los pensamientos, siempre van a impactar en tres aspectos de forma inmediata. Así funciona la mente y no se puede cambiar. Es que una interpretación, un pensamiento nos va a generar emociones, nos va a generar conductas y nos va a generar respuestas fisiológicas. Cuando este pensamiento es un error, entonces nuestras emociones son negativas, nuestras conductas se les llaman conductas inadecuadas y nuestras respuestas fisiológicas también. Entonces, por una parte, el error de pensamiento nos genera problemas emocionales, depresión, ansiedad y todo eso. Pero las conductas inadecuadas de discutir con los demás porque decimos, ah, seguramente esta persona me quiere molestar, lo hizo intencionalmente. Entonces, reaccionamos de forma agresiva hacia esa persona o emocionalmente, de estas veces que decimos, ay, cómo me hace enojar esta persona y sentimos así el corazón que se nos va a salir. Estas reacciones fisiológicas, esa es la forma básicamente en que nos afecta. Por eso es muy importante prestarles atención. Un pensamiento siempre genera emociones, conductas y respuestas fisiológicas. Entonces, a partir de la emoción es un buen sistema de alerta para darnos cuenta si hay un error de pensamiento. Si la emoción es negativa, es seguro que detrás hay un pensamiento que nos está generando esta emoción. Entonces, hay que ver. Y la pregunta es, ¿qué está pasando por mi mente en este momento? Esa es la forma de descubrir el pensamiento que nos está generando la emoción. ¿Qué pensé? Otra cosa es las conductas, ¿no? Cuando de repente sí estamos viendo que tenemos discusiones constantes con las personas o si no queremos estar con las personas. Ese tipo de comportamientos, bueno, son también comportamientos de alerta para saber si hay un pensamiento que le está generando. Otra vez hacerse la pregunta, ¿qué pasó por mi mente en el momento que le grité a mi pareja? ¿Qué pasó por mi mente en el momento en el que me di la media vuelta y me fui? ¿Por qué? Porque es el pensamiento el que está generando la reacción de conducta. Cuando nosotros justificamos la no acción, ahí hay un error de pensamiento. O sea, el error de pensamiento siempre nos va a hacer que no logramos nuestras metas. Siempre nos va a frenar. Entonces, si tenemos miedo, hay un error de pensamiento. Si tenemos preocupación, hay un error de pensamiento. Si sentimos ansiedad, hay un error de pensamiento. Si tenemos tristeza constante, detrás hay un error de pensamiento. Otra forma de identificar si tenemos un error de pensamiento es ver cómo estamos reaccionando. Por ejemplo, hay personas que tienen ansiedad y que se dan cuenta que algo está mal cuando empiezan a tener palpitaciones rápidas, por ejemplo, antes de subirse al autobús, porque resulta que el espacio cerrado les genera la preocupación de qué pasaría si no se pudieran abrir las puertas. Entonces, el pensamiento es si me quedo encerrado y la reacción fisiológica es palpitaciones. Entonces, tenemos tres formas de detectar el error de pensamiento a partir de la emoción, a partir de la conducta o a partir de las reacciones de nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos una emoción negativa, una respuesta inadecuada o una respuesta física constante después de que pensamos algo, ahí hay un error de pensamiento. Tener errores de pensamiento es normal, no estamos mal, no tenemos ningún problema. Muchas veces es cultural, así nos educaron. Entonces, lo más importante es que cuando detectamos que esto existe, es acudir a psicoterapia para que nos puedan apoyar en reformular esos errores de pensamiento a pensamientos útiles. Pero lo más importante es evitar de juzgarnos, porque muchas veces nos generan culpa de pensar que estamos mal, pero no estamos mal. Así crecemos todos. Es la forma en que nos educan, pero es nuestra responsabilidad romper con ese patrón para que podamos disfrutar más de la vida. Beneficencia es la palabra que designa la disposición que presenta una persona para hacer y promover el bien entre su entorno y para el prójimo. Ayudar y asistir a quienes más lo necesitan es la misión de quienes se encuentran alcanzados por la virtud de la beneficencia. También es habitual que se la denomine como caridad o filantropía. Por otra parte, la palabra beneficencia también se emplea para designar al conjunto de instituciones y de organismos que tienen una finalidad benéfica y como tales prestan servicios y asistencia gratuita a aquellas personas que más lo necesitan porque no disponen de recursos económicos. Cabe destacar que tanto la beneficencia y la caridad se practican por individuos que pueden no estar organizados o pertenecer a una institución de características benéficas, popularmente conocidas como organizaciones no gubernamentales, pero que de todos modos despliegan acciones de beneficencia. ¡Suscríbete al canal! 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 científico puedes comprobar alguna ley física. Para ello, puedes construir un dispositivo con un resorte y una regla graduada. Además, necesitarás algunas pesas u objetos cuya masa sea conocida. Si lo consideras conveniente, puedes fabricar o conseguir un dinamómetro para realizar el experimento. Cuando tengas listo tu equipo, coloca objetos cuya masa sea conocida y registra en una tabla el alargamiento que experimenta el resorte con cada una. Grafica los valores que registraste en la tabla, colocando en el eje de las abscisas el alargamiento y en el de las ordenadas los valores de las masas que colocaste. Consulta en tus materiales de geometría analítica la fórmula de la pendiente de una recta y calcula la pendiente de la recta que trazaste. Ahora, divide el valor de la masa, representado por la letra F, entre el alargamiento que sufrió el resorte, representado por la letra L, y registra los resultados. Compara el valor de la pendiente de la recta con los datos que obtuviste en el paso anterior y analiza la relación que existe entre ellos. ¿Sabes a qué ley física corresponde el experimento que realizaste? Elabora un reporte que incluya tus observaciones, hipótesis, los cálculos que realizaste y tus conclusiones resumidas en un enunciado que explique el comportamiento del resorte. Comparte tus experiencias y resultados con tus compañeros y propongan otros experimentos con los que puedan estudiar otras leyes de la física. Y si tuviste algunas dificultades al realizar tu experimento, no te preocupes, hay cientos de casos en los que los científicos han trabajado durante años en proyectos y que finalmente no han dado los resultados esperados. Pero en la medida que reflexiones sobre los fenómenos que ocurren en tu entorno, el trabajo que realices en el salón de clases tendrá un mayor sentido. A lo largo de tu vida académica has comprendido que biología es un concepto mucho más amplio que una simple definición, que como ciencia, aparte de generar conocimiento, lo modifica y a su vez lo acumula, recayendo en esas características específicas su diferenciación del conocimiento banal u ordinario, buscando modelar los procesos y explicar los fenómenos en los que se involucran e intervienen los seres vivos. Aunque es difícil determinar una fecha exacta del surgimiento de la biología como ciencia, se considera que ésta ocurre a mediados del siglo XIX, cuando investigadores como Darwin, Lamarck, Mendel, Pasteur y Debris sentaron las bases para el surgimiento de la biología moderna. Pero si bien es cierto que la biología moderna tiene sus orígenes en el continente europeo, podría decirse que fue Aristóteles en la antigua Grecia quien inicia su estudio al escribir varios tratados sobre historia natural, destacando la primera clasificatoria del ser vivo. Sin embargo, para buscar la huella que nos diera indicios sobre el origen de la biología, debemos remontarnos 4 millones de años atrás, cuando nuestros ancestros, los homínidos, aparecen en el escenario terrestre, donde el desarrollo gradual de un conocimiento que permitiera advertirles del peligro, así como allegarles alimento, significara aumentar la probabilidad de su supervivencia. Un conocimiento que con el paso del tiempo dio lugar al desarrollo de la agricultura, desembocando el surgimiento de las primeras civilizaciones en Oriente Medio hace 20.000 años. Al otro lado del mundo, en la región de Mesoamérica, no fue la excepción, donde 1.200 años antes de nuestra era, surgieron diversas culturas al amparo del conocimiento y manejo de plantas y animales. Es el caso de los mayas y mexicas, quienes basados en dicho conocimiento, desarrollaron diversos cultivos como el maíz, chile, frutales, tabaco y maguey, base de la alimentación de su pueblo, llegando incluso el pueblo mexica a implementar verdaderos jardines botánicos o espacios que corresponderían a los actuales zoológicos, donde existían sitios destinados a preservar animales diversos como anfibios, aves, reptiles y mamíferos en condiciones naturales, los tokaji o caza de las bestias, llamadas así por los invasores españoles. Tal como lo señala Nuremberg en el mapa que trazó sobre la gran Tenochtitlán en 1524, Es así, que esta búsqueda por determinar el origen de la biología, nos hace remontar al conocimiento que los pueblos antiguos, como el que las culturas mesoamericanas, tenían sobre la naturaleza, llegando a formar parte de su cosmogonía, incluso parte de su arte, como lo expresa el rey de Texcoco, Netsahualcóyotl, en sus poemas. Poema Conejo Acompañado del descubrimiento del nuevo mundo, el pensamiento científico, imperante en la Europa del siglo XVI, también hizo su aparición en estas tierras, un pensamiento descriptivo de la riqueza natural existente en los nuevos dominios españoles, permitiendo que el uso medicinal que los pueblos prehispánicos hacían de alguna de sus plantas, fuera utilizado por la sociedad europea, como fue el caso de la Ipomea Purga. Una planta ampliamente distribuida en la porción central del estado de Veracruz, cuya raíz utilizada con fines purgativos y antidiarraycos, permitieron exportarse en grandes cantidades al viejo continente. Un mundo exótico, diverso y abundante, que llamó el interés de naturalistas como Alexander von Humboldt, que a su paso por tierras veracruzanas, en 1804 determinó la altura de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Y en reconocimiento a la riqueza florística que adornaba las casas de la ciudad de Jalapa, la distinguió como Ciudad de las Flores, época en la que el doctor Francisco Javier Balmís trajo a estas tierras la técnica médica inmunológica denominada variolación, precursora de lo que Luis Pasteur denominara años más tarde vacunación. Para México, el siglo XIX fue un periodo convulsivo de divisionismo político, de múltiples rebeliones y luchas internas de la invasión a su territorio por fuerzas extranjeras, circunstancias que junto con su pobre economía, limitarían el desarrollo de la biología en nuestro país a la par europea. No obstante, durante esta época se crearon instituciones de fomento a la enseñanza, así como la prospección de la riqueza nacional basada en el pensamiento científico. El desarrollo de la biología en México detona a partir de la segunda mitad del siglo XX, ante el surgimiento de institutos de investigación al interior de la Universidad Nacional de México, así como de otras que surgen paulatinamente. En el caso del desarrollo de la biología moderna, cuya explicación acerca de su origen implica abordar procesos cognitivos previos a su consolidación como una ciencia. La salud en general está conformada por cuatro áreas, física, mental, emocional y espiritual. Lograr un estado de armonía y equilibrio en estas áreas nos lleva a una vida y relaciones saludables. La salud física tiene que ver con el cuerpo, que es el vehículo que nos transporta desde el día que nacemos hasta el día de nuestra muerte. Para mantenerlo en forma hay que hacer ejercicio y llevar una alimentación sana. La salud mental se refiere a la forma en que manejamos nuestra vida diaria y la forma en que nos relacionamos con los demás en nuestros distintos ambientes. Tiene que ver con la manera en la que equilibramos nuestros deseos, anhelos, habilidades, ideales, sentimientos y valores para hacer frente a las múltiples demandas de la vida. La salud emocional es el manejo adecuado de las emociones, los pensamientos y comportamientos, reconociéndolos, dándoles un nombre adecuado, aceptándolos e integrándolos en nuestro diario vivir. La espiritualidad es todo aquello en lo que creemos. Para algunos puede ser la religión, para otros puede estar fundamentada en la armonía que sienten con la naturaleza. Otros en las creencias de que existe un poder mayor, una energía universal o una fuente creadora. Un equilibrio entre estos cuatro aspectos de nuestra vida nos proporcionará un sano desarrollo con más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Taller de Lengua Totonaca en el Teba, Polutla. En días pasados, un poco más de 190 docentes de todo el estado se capacitaron en la ciudad capital. Recibieron información sobre la nueva forma de abordar contenidos y la oferta pedagógica que propone la nueva escuela mexicana. Ahora estos mismos capacitadores replicaron esta información en cada una de las 38 zonas del estado. Veamos la información de la sede Jalapa C en el telebachillerato Emiliano Zapata del municipio de Coatepec. 38 sedes en todo el estado reunieron a más de 4.500 docentes para implementar la segunda fase de capacitación. Esto gracias a que más de 190 docentes de todas las supervisiones escolares recibieron información sobre las diversas unidades de aprendizaje curricular que implementa la nueva escuela mexicana para primer semestre. El objetivo es conocer los nuevos lineamientos que nos marca el marco curricular común para poder aterrizarlos de la mejor manera en nuestra labor docente. El objetivo es más que nada sistematizar lo que hemos venido trabajando en TEBA ya con los nuevos conceptos, los nuevos enfoques y pues eso sistematizar es poner pues cada cosa en su lugar, ¿no? Pero sin embargo el trabajo que venimos realizando desde siempre en comunidades pues es prácticamente lo mismo, nada más con nuevos conceptos que tenemos que adaptar a nuestra práctica. Los trabajos colegiados y las academias son actividades que ayudan a los docentes a planificar, coordinar y estructurar actividades que funcionen como herramientas de aprendizaje. Pues yo creo que uno de los principios que maneja precisamente la nueva escuela mexicana es que el conocimiento se tiene que democratizar, ¿no? Que el conocimiento tiene que hacer algo social precisamente para construir las bases de la sociedad. Se decía que con el modelo anterior, el MEPEO, se trabajó el enfoque por competencias. Actualmente se busca que el conocimiento sirva precisamente para el crecimiento de las comunidades en donde estamos. Estamos tratando de que los conocimientos que ellos van adquiriendo los puedan aplicar y al aplicarlos pues obviamente tienen ese beneficio. La escuela mexicana pues es básicamente eso, ¿no? Tratar de que sea algo práctico mediante proyectos. Los proyectos ya los estamos llevando a cabo, ¿no? Y se están sacando hacia la comunidad. Estamos tratando de vincular la escuela con la comunidad. La Dirección General de Telebachillerato a través de su capacitación continua tiene como objetivo preparar a los docentes y actualizarlos de tal manera que las nuevas disposiciones oficiales sean fácilmente aplicables al quehacer docente. Prácticamente no es nada nuevo, solamente tenemos que adaptarnos a esta nueva modalidad de trabajo con estas nuevas guías didácticas que al final de cuentas pues vamos a hacer la vinculación de lo que es escuela-comunidad para enriquecer el trabajo. Insisto, esa es la intención, que los jóvenes sean el principal motor por el cual como docentes nosotros también nos podamos desenvolver dentro del aula. Como, pues yo creo que cada uno hace aportaciones, cada uno comenta experiencias, vivencias y pues de acuerdo a eso pues cada uno de nosotros también al mismo tiempo regresa a su centro para poder ir mejorando día con día. Tebae me llena de orgullo. Los supervisores tebanos son los encargados de atender las necesidades administrativas de cada centro que contiene su zona. Su labor demanda que estén actualizados en todos los procesos que se aplicarán en el subsistema. Aquí está la información sobre la capacitación que recibieron las y los supervisores escolares. En el marco de la integración del Proyecto Educativo Federal de la Nueva Escuela Mexicana y como anualmente se acostumbra, se llevó a cabo en la capital del estado la reunión de supervisores de telebachillerato, en la cual se dieron cita a representantes de cada una de las 38 zonas de supervisión que se ubican a lo largo del territorio veracruzano. Estas vías que ustedes ya conocen, las siete vías que ya tenemos un calendario de distribución, siete vías, tres físicas y dos virtuales, se les van a estar haciendo llegar a sus zonas conforme al calendario que ya expusimos. Por eso estamos aquí, por este gran esfuerzo de los maestros que lograron hacer posible esto, pero que también conlleva cambios en el área administrativa y de control escolar. Entonces iremos platicando con ustedes hacia dónde vamos a ir encaminados para en conjunto encontrar las respuestas necesarias para poder facilitar el tránsito, que ese es el objetivo principal de la ANEM, el libre tránsito de los jóvenes de un subsistema autónomo. Ese es el gran reto que nos pone la Nueva Escuela Mexicana. Pues yo creo que nosotros somos un subsistema privilegiado, dado que la naturaleza de telebachillerato es en sí la realización de proyectos dentro de nuestros centros. Muchos de nuestros planteles ya realizan proyectos productivos que tienen un alto nivel de maduración y así está basada la Nueva Escuela Mexicana, en la elaboración de proyectos que den resultado a problemáticas sociales. La reunión abordó temas que competen a las diversas oficinas que hay en la Dirección General de Telebachillerato, tales como el Departamento de Supervisión Escolar, quienes actualizaron los procesos administrativos, la Subdirección Técnica, que rindió cuentas sobre las guías didácticas, o el Departamento Técnico-Pedagógico, que mostró el nuevo enfoque educativo para este ciclo escolar entrante, entre otros asuntos que dictaron los departamentos de nuestro subsistema. Con eso es más que suficiente un cambio profundo y transformador de la sociedad, porque vuelvo a decir, si se cambia la educación, cambia la sociedad positivamente, y eso es parte de lo que queremos que suceda y por eso estar hoy. La Dirección General de Telebachillerato de Veracruz se apoya de oficinas especializadas en temas que atañen a la educación de las y los jóvenes tebanos. A continuación, la maestra Jessica Barreto nos explica brevemente las funciones del Departamento de Desarrollo Educativo. Veamos. Esta oficina se encarga principalmente de desarrollar los cursos de formación docente en sus tres líneas de trabajo, en la de profesionalización docente, capacitación para cada uno de los docentes y la formación continua. Normalmente son los cursos tipo MOOC que son los que trabajamos. Ese es uno de los programas que trabaja esta oficina. Otro de los programas es seguimiento de estudiantes egresar, que también hacemos investigaciones acerca de las características que tiene nuestro estudiantado y la manera en cómo transita a través del telebachillerato y se incorpora ya sea a estudios superiores o al trabajo productivo. También contamos con los programas de OEPSI que trabajan cuestiones de orientación educativa, de tutorías, en cuestiones de los recursos socioemocionales. Tenemos otro programa que es el de Leo, que este implementa principalmente el año pasado salas de lecturas y trabajan algunos concursos o certámenes de oratoria, de ensayo y con los estudiantes trabajamos y con los docentes trabajamos muy bien. Contamos también con otro programa que es Líderes Pares en vinculación con CESBER, con la Secretaría de Salud, nos apoya con el trabajo de algunos líderes, chicos líderes en las escuelas para poder dar orientación en distintos temas de la juventud y trabajar directamente entre pares. Por ejemplo, trabajan cuestiones de sexualidad, trabajan cuestiones de autoestima, son una gama de temáticas que a ellos les van a apoyar y que la Secretaría de Salud va a ir detectando en qué temas se dan ciertas situaciones y acude con especialistas para atender este tipo de situaciones. El Telebachillerato de Veracruz promueve el desarrollo integral del estudiante. A través de la zona escolar Papantla se puso en marcha el taller Rescate de la Lengua Tutunacú. Uno de los centros donde se lleva a cabo esta actividad es Polutla. Aquí los jóvenes a través de juegos refuerzan el aprendizaje de esta lengua. Veamos cómo están trabajando. ¡Gracias! 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 De que se hiciera esto como un taller para que todos ustedes se apropiaran más de lo que es la riqueza cultural que tiene la región del Totonacá. Gracias a cada uno de ellos. Gracias a cada uno de ustedes, de sus papás, porque nosotros sin el apoyo de los padres de familia no podemos hacerlo. ¡Gracias! 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 Cushi, el maíz. ¡Chi-chi, el perro. ¡Gracias! 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 Es un memorama educativo con el que jugamos y aprendemos a la vez. Consiste en 36 cartas. Dieciocho cartas son las que tienen el dibujo de las cosas y animales más comunes Traen dieciocho cartas su nombre y el dibujo Callar La tortuga El puerco En este mes de septiembre el telebachillerato de Veracruz cumple 43 años de haber sido fundado Y para celebrarlo hemos preparado un compendio con lo más relevante en la historia de nuestro subsistema Veamos El telebachillerato de Veracruz se fundó el 22 de septiembre de 1980 Sus iniciadores fueron los maestros Tomás Rodríguez Pasos, Alberto Ruiz Quirós y Vicente Suárez Ortiz Quienes contaron con el invaluable apoyo del entonces gobernador licenciado Rafael Hernández Ochoa Su objetivo Brindar educación media superior a los jóvenes de las zonas marginadas de nuestro estado Que no tenían acceso a este nivel El telebachillerato emprende sus actividades con 40 centros de estudio 1.400 estudiantes atendidos por 43 maestros y 16 trabajadores en oficinas centrales Mismos que realizaron las primeras grabaciones, llamadas teleclases Contando con el apoyo del personal de la recién creada televisora estatal Canal 4+, Y utilizando sus instalaciones para su transmisión En la actualidad se ha extendido también a las zonas urbanas de algunos municipios En las próximas semanas seguiremos informándote un poco más sobre la historia del telebachillerato de Veracruz Subsistema pionero a nivel nacional en educación media superior Hasta aquí las noticias del sector educativo Yo soy Emanuel Ortega Y te invito a que continúes viendo La Barra Sabatina En todo el mundo hay más de 793 millones de adultos analfabetos Que representan cerca de 17% de la población adulta mundial Que no saben leer ni escribir Y de los cuales aproximadamente dos tercios son mujeres La mayoría de la población analfabeta vive en África Así como en Asia Meridional y Occidental Aunque la región de los estados árabes cuenta también con altas tasas de analfabetismo Según se desprende del informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo 2011 La Organización de las Naciones Unidas, ONU Considera que la creación de entornos y sociedades alfabetizados Es esencial para erradicar la pobreza Reducir la mortalidad infantil Poner límite al crecimiento de la población Lograr la igualdad entre los géneros Y alcanzar el desarrollo sostenible La paz y la democracia De manera insistente El organismo multilateral Ha instado a los gobiernos de las diferentes naciones A que asuman un compromiso en materia de educación y desarrollo Para mejorar los medios de subsistencia Un progreso en materia de salud Y el aumento de oportunidades para la población Aunque en México la educación básica ha ampliado el territorio de cobertura Las estadísticas oficiales revelan que un significativo número de jóvenes mayores de 15 años Y más, no cuentan con la capacidad para leer y escribir Al no asistir a la escuela o carecer de los servicios educativos Los datos evidencian que de 1970 a 2010 El porcentaje de población de 15 años y más Que no sabía leer y escribir Pasó de 25.8% a 6.9% Según estudios realizados por investigadores De la Universidad Nacional Autónoma de México Consideran que los porcentajes de analfabetismo Han permanecido casi estáticos a lo largo de una década 40% varones y 60% mujeres En 1895 La proporción absoluta de iletrados Era de 8.500.000 En 1900 De 7.500.000 En 2010 De 6.000.000 A finales del siglo XIX Representaban 80% de la población total En 2000 Había cerca de 56 millones de mexicanos alfabetizados Ahora Existen alrededor de 72 millones Ciencias de la salud Conjunto de disciplinas Que proporcionan los conocimientos adecuados Para la prevención y la erradicación de enfermedades Así como el bienestar de las personas La salud es un valor universal Al que todos tenemos derecho Por eso Cada lugar Tiene el deber De brindar atención médica A su población Mediante instituciones de salud Ya sea pública o privada Esto Con el propósito De que todas las personas Gocen de un completo bienestar físico Mental Y social Aunque el concepto de salud Es un término conocido Para muchos Debe ser algo confuso Y poco claro Por eso Analicemos la definición Que nos da la Organización Mundial de la Salud En 1948 En donde nos dice que La salud Es un estado completo De bienestar físico Mental Y social Y no solamente La ausencia de enfermedad Y dolencia Aunque este concepto Fue aceptado Durante la primera mitad Del siglo XX Con el tiempo Ha evolucionado Y ha sufrido modificaciones Relacionadas Con el momento histórico O con los modelos De salud vigentes En México Por ejemplo El modelo de salud Se concibe como la suma De todas las organizaciones Instituciones Y recursos Cuyo objetivo principal Consiste en mejorar la salud Un buen sistema de salud Es aquel Que mejora la vida cotidiana De las personas Al brindarles Un servicio eficaz A través de suministros Y tratamientos Acorde a sus necesidades Pero ¿Cuál es la realidad La realidad que se vive Actualmente En el campo de la salud En nuestro país? Veamos En 1943 Se crea el sistema De salud en México Que comprende Dos sectores El público Y el privado En el sector público Se cuenta con El Instituto Mexicano Del Seguro Social IMSS El Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales De los Trabajadores Del Estado ISTE Petróleos Mexicanos Pemex La Secretaría De la Defensa Sedena La Secretaría De Marina Semar Los Servicios Estatales De Salud CESA El programa IMSS Oportunidades Y el Seguro Popular SP Por otro lado En el sector privado Se encuentran Las compañías Aseguradoras Y las prestadoras De servicios Que trabajan En farmacias Consultorios Clínicas Y hospitales privados Incluyendo A los prestadores De servicios De medicina alternativa Sin embargo A pesar De que se cuenta Con varias instituciones De salud Estas Se encuentran Desarticuladas Dicha fragmentación En los servicios De salud Provoca que se generen Algunos problemas Como Dificultad En el acceso A los servicios La prestación De servicios De baja calidad Técnica El uso Irracional E ineficiente De los recursos Disponibles Incremento Innecesario De los costos De producción Y baja satisfacción De los ciudadanos Con los servicios Recibidos Pero aun cuando Existen Estas fallas El sistema De salud En México Ha logrado Responder A los múltiples Retos Planteados Por el desarrollo De un país Que presenta Variaciones Regionales En la distribución De su población Marginación Barreras Interculturales Entre muchos desafíos Más Y para enfrentar Estos retos El gobierno Actual Ha propuesto La creación Del Instituto De Salud Para el Bienestar Insabi Con el objetivo De garantizar A toda la población Mexicana Independientemente De su condición Social o laboral El acceso efectivo A servicios De salud De calidad Veamos Los seis puntos Que servirán De eje Para lograr Estas metas De salud Pública Mediator Y Mediator Pero Y Y De De Puede decirse que la música es el arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una cierta organización Existen diversos principios que permiten llevar a cabo esta organización de los sonidos y silencios La armonía, la melodía y el ritmo Por citar tres elementos, son cuestiones que deben tenerse en cuenta a la hora de generar música Lo que hace un músico, ya sea profesional, aficionado o hasta improvisado, es tratar de generar alguna sensación en el oyente La creación musical estimula la percepción del ser humano y puede desde entretener a la persona hasta aportarle algún tipo de información La música, en definitiva, consiste en combinar sonidos y silencios Los sonidos, a su vez, pueden ser infinitos, ya que es posible trabajar con innumerables variaciones de duración, intensidad, altura o timbre La música, con sus sonidos, posee tres componentes que la vuelven única El sonoro, el temporal y el intelectual El sonoro se encuentra representado por los sonidos unidos de una forma específica El temporal tiene que ver con el momento puntual en el que deben ser representados y ejecutados los sonidos Y el intelectual tiene que ver con la influencia que pueden causar un determinado movimiento sonoro en un individuo Influyendo en su estado de ánimo y modificando a través de él otros aspectos de su vida Posiblemente en la comprensión de estos tres componentes a fondo esté la respuesta que buscamos El por qué tenemos esa increíble necesidad de hacer o escuchar música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!